de participar. Así que bueno, vamos a seguir con nuestro super programa de hoy y a continuación vamos a escuchar al doctor Jorge Carvajal. Jorge Carvajal es médico, docente y conferencista internacional con más de 40 años de práctica clínica dirigidas a la integración de diferentes sistemas médicos. Creador de la Sintergética y de Manos para Sanar, es presidente honorífico de la Asociación Internacional de Sintergética y nos va a hablar sobre el espíritu de la buena voluntad. Buenos días, buenas tardes, buen presente. Hoy es un tiempo muy, muy especial. Muchas gracias, es tiempo de la gratitud, muchas gracias a un mundo mejor. Si entre todos pudiéramos ahora construir un mundo mejor, el que ya somos desde adentro, el que necesitamos para proyectar, lo mejor de nosotros. Muchas gracias a ese maravilloso proyecto de la Asociación Internacional de Sintergética que en el campo del servicio está tratando de impulsar una nueva medicina, una medicina para todos, la medicina antigua actualizada al mundo de hoy, la medicina de la ciencia, de la investigación, la medicina de todas las culturas del mundo como estrategias de supervivencia. Para que lo mejor de la experiencia humana esté al servicio de la humanidad. Muchas gracias a la Fundación Ananta, a Ecocentro, a Brahma Kumaris, a un mundo mejor en Colombia que está representado en esa fabulosa iniciativa de Colombia. Cuida a Colombia. Y si España cuida a España. Y si nosotros cuidamos nuestra familia. Y si nos cuidamos a nosotros. Y si comprendiéramos que cuidar es la mejor forma de amar. Que amar es atender, es poner cuidado, es prestar atención. Si comprendiéramos que todos somos dignos de atención. Y que cuando nos cuidamos, cuando nos reconocemos, cuando nos amamos, así podemos amar al otro, al prójimo. Y a los otros y a la humanidad. Y al hermano, no solo al hermano en la familia y en la sangre, sino a todos aquellos que somos hijos de un solo padre. A todos aquellos que hacemos parte de esta naturaleza. También que amemos nuestra tierra, la tierra que pisamos y la tierra que nos nutre. Que amemos el agua y no la contaminemos. Que descontaminemos el corazón para descontaminar la tierra, el agua, el aire. Para que podamos acceder a la luz del alma que somos y construir una casa iluminada en nosotros, construirla en la tierra toda y aprovechar estos momentos de crisis, estos momentos de gran oportunidad para despertar. Que hemos hecho con la vida, que hemos hecho con el mundo, que hemos hecho con nosotros. Como la separación, el egoísmo, la ambición nos condujeron aún inconscientemente a la corrupción. Como fuimos accediendo sin darnos cuenta a una cultura desarrollista, expansionista, que fue de ida, sin regreso posible. Como ahora podemos regresar a nosotros. Como nos podemos contraer. Como podemos hacer uso de la nuestra conciencia reflexiva, reflexionar, ir a nuestro interior para encontrarnos con nosotros mismos, para reconocernos, para aceptarnos, para encontrarnos con nuestra humanidad, para reconocer con gratitud, con una inmensa gratitud y también con una enorme responsabilidad, que miles de millones de años de evolución se han condensado en nosotros. Que todo este oleaje de la evolución representa ahora en la humanidad un océano interior. Que toda la evolución de los reinos de la naturaleza y los millones de años de evolución como humanidad se han condensado en nuestro presente. Todos los errores, todos los aciertos, todas las conquistas, todas las conquistas, todas las oportunidades, condensadas en este momento crítico de la historia. Cuando nosotros podemos acceder a nuestra memoria y reconocer las lecciones aprendidas e incorporarlas en nuestro corazón, sentimos adentro adentro que somos universo, que el universo es interior, que somos humanidad, esa cresta de la ola de la evolución que ha sintetizado la sabia, la corriente ascendente de toda la naturaleza. Enos aquí hoy abocados a una gran decisión, abocados a una gran opción y esa opción es la de la vida, la vida, la vida que palpita en cada uno de nosotros, la vida que no solo es nuestra, la vida como una gran corriente, la evolución como un gran tejido y así entretejidos y así entretejidos a toda la cadena de la evolución, poder asumir el rol que nos corresponde como humanidad. Reflexionamos, llevamos la luz al interior, restauramos nuestra identidad y con ello nuestra dignidad de ser humanos, reconocemos. Reconocemos aquello que somos, emprendemos un sendero de regreso a casa, al fuego del hogar, al fuego del corazón, a nosotros. Despertamos en nosotros ese fuego magnético del amor, vamos más allá de las leyes de la naturaleza, de las leyes de la inteligencia activa y nos encontramos con ese torrente de amor, sabiduría, ese torrente de comprensión amorosa que vive en nosotros para darle sentido a nuestra vida. Hacemos un viaje más allá de los sentidos, invertimos nuestra dirección y regresamos, emprendemos el sendero de regreso, el sendero del peregrino, el sendero del discípulo, del discípulo del alma que somos para reconocernos interiormente y para encontrar, encontrándonos con nosotros, poder encontrar la humanidad que somos. Bien, esa es la invitación. ¿Y quiénes somos? Mira tu hijo, un aspecto de ti mismo, mira tu mujer, tu esposo, tu jefe, el político, el obrero, el campesino, el estudiante, el escritor, el iniciado, el principiante, aspectos de tu propia humanidad, células de un solo cuerpo, de una sola corriente de vida, de una dimensión evolutiva de la creación, en la que la característica común es la unión, es la unidad, dentro de la diversidad, es la belleza de la sombra y de la luz, es la belleza de todos los puntos cardinales, de todas las culturas, de todas las civilizaciones, de todos nuestros fracasos, de todos nuestros aprendizajes, allí conjugados, viviendo esta maravilla de ser parte del cuerpo de la humanidad. Parte de esa corriente de amor, de lo que en la dimensión de nuestra cultura cristiana llamamos el cuerpo místico de Cristo, esa gran corriente que agrupa, que conjuga, que reúne todos los afluentes, todas las radiaciones, y que denominamos el amor sabiduría, esa corriente que se expresa a través de la buena voluntad y que evoluciona hacia la voluntad de bien. Si nosotros podemos reconocer con gratitud aquello que somos, los 50 trillones de universos que corresponden a las células de nuestro cuerpo, organizados en una gran corriente colectiva y cooperativa que se proyecta hacia la unidad, dándole sentido a nuestra vida, nuestra prodigiosa biología, una herencia de miles de millones de años de evolución. Nuestra tierra, la tierra del cuerpo, allí donde sembramos la semilla única del plan de nuestra vida, allí donde reconocemos algo fantástico, y es nuestra unidad que somos únicos, y al ser únicos, originales, auténticos. Una obra de arte irrepetible de la creación, y cuando así asumimos nuestra dignidad, nuestra unicidad, reconocemos algo fantástico, y es que tú, yo, el otro, todos los otros, son necesarios al proyecto de la creación. Es que la creación no sería completa sin ti, a pesar de tus errores y a pesar de tus crisis, y tal vez por ellas no puedo separarme de ti. El separatismo es el pecado capital de la evolución, cuando hablamos del mal realmente, el mal es la separación, y no puedo separarme de ti porque necesito tu luz para revelar mi sombra. Porque necesito tu sombra para revelar mi luz. Porque entre los opuestos, entre el de la izquierda y el de la derecha, entre el del norte y el sur, entre el blanco y el negro, siempre existe un campo de relación, un campo de unificación, un campo de complementaridad. Si yo no te reconozco a ti en tu diversidad, como un ser humano único, aquel que yo necesito para ser exactamente lo que soy, aquello que nos necesitamos para ser un nosotros, un nosotros todos, que podamos evolucionar como humanidad, si yo no lo reconozco, me estoy separando de ti, me estoy separando de mí mismo, me estoy separando del proyecto de la evolución, porque toda la gran cadena de la vida es un proyecto de servicio. ¿Quiénes somos? Para preguntarnos por la esencia, hemos de hacernos una pregunta esencial. ¿Servimos? ¿Para qué servimos? Cuando quiero encontrar la esencia de algo, siempre me pregunto, no cómo es, ni siquiera qué es, no me pregunto por su forma o por su apariencia, ni siquiera por sus cualidades, que también, pero esencialmente me pregunto, ¿y para qué sirve? Así que hay una respuesta práctica, aquello de quiénes somos. ¿Quiénes somos? Se responde en la práctica cuando nos decimos, nos preguntamos, ¿para qué servimos? Muy bien, y procuremos una respuesta muy global, que nos va a llevar en el camino que proyecta el ser o la esencia a la existencia, que proyecta el ser de una manera práctica a la ser, que nos permite completarnos dentro de nuestras dualidades revelando las complementaridades, que nos permite equilibrar el ser con el tener para tenernos. Así que vamos a dar una respuesta y esa respuesta es servimos para vivir. El servir es la clave del vivir, es la esencia del vivir. El servir es conectar esa esencia, esa esencia que es única en cada uno de nosotros y dar de nuestro propósito de vida, dar lo mejor de nosotros, dar la calidad de nuestra vida, dar de lo que somos, desde nuestro ser, desde nuestro centro, de nuestro corazón, darnos de todo corazón y al darnos de todo corazón encontrar que hacemos el vacío y al hacer el vacío encontrar que alcanzamos la plenitud, no sólo la plenitud separada, sino que la plenitud es en el otro, es con el otro, es sirviéndole, pero en nosotros hay un otro y ese otro que no reconocíamos es nuestra esencia, no nuestra forma, nuestra apariencia, nuestra personalidad, nuestro ego, nuestro yo separado que nos conduce al egoísmo, la primera unión que realizamos, una unión que expresa en nosotros las fuerzas de la voluntad, las fuerzas del propósito de la vida, unidas al amor y unidas a la inteligencia, es lo que llamamos la buena voluntad, esa unión es con el alma que somos, somos el alma, somos la corriente de la vida que vive en nosotros, pero el alma no está separada, tú eres un alma, yo soy un alma, los otros son un alma, las almas son chispas de una sola ya, las almas constituyen la integración del presente, el pasado y el futuro se unen al presente dándole sentido profundo al tiempo, no un sentido extenso sino un sentido intenso, y las almas o en el alma somos hermanos, en el alma participamos de la misma esencia, en el alma somos facetas de un solo diamante, en el alma la transparencia que revela la belleza de la luz pero esa belleza de la luz que embellece y ordena el plan de la creación se revela de una forma única en cada faceta del diamante que en conjunto somos, eres una cara del diamante, eres una cara de la totalidad, eres un alma pero no eres un alma separada sino que eres una chispa de esa llama de amor viva que representa el plan de la creación y cuando accedes a la chispa te conectas con la llama y cuando te conectas con la llama sabes que la vida es fuego puro que es un proceso de transformación, de cambio permanente que es un proceso de revelación y en ese proceso de revelación tú participas de algo que es maravilloso y es el programa de la redención ese programa es el ascenso de la materia el ascenso de la materia para revelar su quinta esencia que es espiritual ese programa de la redención es saber que vivimos en un mundo espiritual que la espiritualidad puede estar en la política que la espiritualidad está en la ciencia en la religión en la filosofía que hay una dimensión espiritual en cada átomo de la materia ahí revelamos que nuestra quinta esencia es materia prima divina pero es la esencia de cada una de nuestras células de cada uno de nuestros órganos de cada uno de nuestros tejidos también del tejido social de nuestras comunidades y en nuestras sociedades que así como en el cuerpo existen elementos que son destructivos y depuradores que eliminan las toxinas lo mismo ocurre en el plano social que así como en nuestro cuerpo existe no ya el aspecto del destructor sino el aspecto del creador que es complementario del aspecto del destructor entonces empezamos a reconocer la magia de la diversidad empezamos a ir más allá del sendero del separatismo a generar esa confluencia de todos los afluentes empezamos a reconocer que entre la izquierda y la derecha entre la crisis que se da a nivel generacional entre los jóvenes y los viejos nosotros siempre tenemos un hilo conductor ese hilo conductor es el hilo conductor de la corriente de la vida de la evolución es el hilo conductor que nos permite unificar todos los opuestos para que en una corriente de amor e inteligencia nosotros podamos proyectar la voluntad el propósito y podamos comprender algo muy especial y es que el propósito de la creación es la unidad un día nos diversificamos un día reconocimos la parte un día nos separamos un día nos identificamos con nuestras fronteras con nuestra raza con nuestra nacionalidad con nuestro país y estuvo bien ese proceso es necesario pero hay un día en que regresamos ahora se llegó la hora de regresar a nosotros para que nuestras diferencias puedan embellecer la unidad esencial que somos y ese proceso de unificación se da a través de ese movimiento que parte de nuestro centro de nuestro corazón que parte de la gratitud que parte de la gracia que es el sentido de conectividad de comunión que se proyecta a través de la comprensión una fuerza poderosa porque la comprensión no existe ni la crítica ni el separatismo ni el juicio ni el prejuicio ni el partidismo ni la ideología que si el idealismo que es algo muy diferente en la comprensión nosotros tenemos el cauce a través del cual se puede expresar el amor vamos a llamar a esa unión del agua abundante de la vida del amor y su cauce que es comprensión vamos a denominarlo amor con discernimiento amor con claridad amor exigente amor total como puede ser el amor amor compasivo amor sin condiciones amor incondicional esa es la energía que permite la buena voluntad esa es la onda portadora de una voluntad que se dirige hacia el bien de todos el bien común porque si aquello que llamas el bien te separa de los otros son las fuerzas del mal aquello que te separa te conduce a la división pero cuando tú te separas de la humanidad te separas de ti mismo te separas del propósito de la vida y esa fue la cultura que fuimos construyendo una cultura basada en las diferencias que nos condujeron paradójicamente a la indiferencia desde la indiferencia a la peor forma de la violencia que es la falta de compromiso a la indiferencia respecto de la suerte de tu hermano de la suerte del otro sin saber que la suerte del otro dependía de ti mismo ahora lo sabemos estamos en medio de una pandemia en medio de una gran crisis y se han desnudado nuestras indiferencias lo que sostuvo la injusticia lo que sostuvo diferencias inequitativas injustas y absolutamente insostenibles se desnudaron las antiguas heridas planetarias se desnudaron heridas sociales deudas históricas sostenidas por largo tiempo por el egoísmo por el separatismo por la corrupción por la indiferencia que generaron la violencia ahora al mismo tiempo y esto es maravilloso se está generando una necesidad somos hijos de la necesidad una necesidad desde adentro una necesidad de raíz una necesidad sentida y esa necesidad es la del reconocimiento de lo otro del reconocimiento del otro una necesidad de conformar un nosotros no ciudades o barrios separados dentro de las ciudades o países de arriba o países de abajo sino una corriente de solidaridad y esa corriente de solidaridad tiene un origen es la comprensión amorosa o la compasión que nos sucedió que a veces hicimos diagnósticos y muchas veces entendimos muchas veces hicimos un análisis intelectual de lo que sucede con el efecto invernadero de adentro y de afuera muchas veces hicimos un diagnóstico de lo que sucedía con la naturaleza con la ecología con la contaminación con la economía lo describimos desde el plano del intelecto desde el plano de la ciencia hicimos cálculos en relación con la economía pero no fue suficiente porque seguíamos separando el ser del tener y en esa visión separatista fuimos produciendo un mundo insostenible una economía no sostenible fuimos creciendo y expandiendo la economía la economía del producto nacional bruto no la economía distributiva de la justicia y en la medida en que nos fuimos expandiendo en esa medida nos fuimos disgregando y en esa medida fuimos incrementando las diferencias y cada vez más pobres y cada vez menos ricos más ricos y cada vez más pobres más pobres y dentro de esa diferencia esas diferencias insostenibles llegamos a la realidad de la pandemia y en esa realidad de la pandemia encontramos que regresamos a niveles de pobreza de 10 15 años atrás por Dios que regresamos a situaciones como la de que buena parte de los países pobres han aumentado los índices de pobreza entre un 40 y un 50% en que llevamos llegamos a situaciones tales que paradójicamente a partir de la pandemia los más ricos se hicieron más ricos por Dios destruimos el orden social vamos hacia la disociación y hacia la destrucción o íbamos hacia allá pero no hay que ser catastrofistas nos dejamos de los diagnósticos oscuros y de las catástrofes y nos ocupamos de la solución no la solución que está afuera sino la solución que somos y cuando encontramos la solución que somos rescatamos nuestra humildad reconocemos lo que habíamos hecho con el mundo aprendemos la lección en presente y aprender es literalmente encender un fuego en el corazón y cuando encendemos un fuego en el corazón descontaminamos el corazón descontaminamos el mundo descontaminamos nuestras relaciones humanas nacemos al contento de estar en nosotros de contar con el potencial de nuestra humanidad nacemos el contexto al contento de constatar las fuerzas de buena voluntad en la vida en el mundo en la evolución en este momento que están generando el cambio que necesita el mundo todas esas corrientes de solidaridad a veces invisibles pero que han acudido y se han precipitado como agua abundante de la vida para calmar la sed del sediento todas las corrientes de solidaridad que desde los gobiernos desde las empresas desde las organizaciones sin ánimo de lucro de las desde las organizaciones no gubernamentales desde las asociaciones de voluntarios y vecinos desde la cruz roja internacional desde todas aquellas asociaciones juntas comunales que se han unido para afrontar la crisis si no no hubiera sido posible desde la ciencia una ciencia con conciencia que empieza a compartir la información y que en este momento tiene alrededor de 10 propuestas activas de vacunas independientemente de que estemos de acuerdo o no aquí es el acuerdo sobre lo fundamental y los y lo fundamental es la vida lo fundamental es la economía lo fundamental es la humanidad así que cuando Colombia cuida Colombia cuando se desbordan las corrientes sociales por la injusticia con todo el peligro que también implica en medio de la pandemia pero ahora no critiquemos es el momento de comprender no llorar sobre mojado salir del territorio de las víctimas no dividir el mundo entre víctimas y verdugos sino saber que en nosotros vive la víctima y el verdugo pero no somos lo uno ni lo otro es que somos esta posibilidad de conciencia generativa y generosa que pueda proyectar el amor en movimiento que pueda producir ese movimiento que parte del centro de nuestro corazón y que pueda asumir el bien común el bien de todos porque aquello que conduce al bien común conduce al bien de la humanidad conduce al bien de la tierra todas conduce al bien supremo que es nuestro ser nos conduce a un nuevo orden a un reordenamiento revele la belleza del plan del creador nos conduce a la bondad a vivir una vida amorosa una vida buena a desarrollar nuestro carácter a tener buenos sentimientos a dar lo mejor de nosotros y nos conduce más allá de la infodemia de interpretaciones subjetivas y relativas y críticas de la verdad a la gran verdad de lo que somos como humanidad una síntesis de todo este proyecto evolutivo que ha ascendido a través de la unidad para proyectarse al mundo espiritual para proyectar el cuarto al quinto reino de la naturaleza para constituirnos en un puente y para desarrollar ese aprendizaje maravilloso que todo ser humano vino a realizar en primer lugar la comprensión amorosa y si nos comprendiéramos no nos juzgaríamos y si nos comprendiéramos no habría víctimas ni verdugos y si nos comprendiéramos restauraríamos con nuestra propia dignidad la dignidad de todos los otros y si nos comprendiéramos accederíamos a un mundo en paz una paz que nace de la justicia y de la verdad de aquello que somos y si nos comprendiéramos nos podríamos no solo conocer sino reconocer yo te conozco y cuando te conozco te puedo reconocer adentro de mí te reconozco como mi hermano y a mi hermano yo le doy lo mejor de mí y cuando yo doy lo mejor de mí lo multiplico y así nos multiplicamos no cuantitativamente sino cualitativamente como la humanidad que somos y siendo esa humanidad entonces qué maravilla y al prójimo como a ti mismo nos podríamos amar pues nos podríamos amar con discernimiento con claridad con exigencia con valor nos podríamos confrontar sí nos confrontaríamos para revelarnos revelarnos con V es descubrir nuestra verdad para poder afirmarnos para asumir nuestra identidad y saber que nuestra identidad mayor es la de servir es proyectar nuestra esencia a nuestra existencia has dejado pasar tu luz hoy más allá de decir verdades pequeñas o grandes o dogmas has sido de verdad la verdad que pretendes para el mundo una verdad viva relativa justa amorosa bella buena ha sido esa verdad estás dando el paso que te corresponde hoy no te corresponde salvar el mundo pero si te corresponde dar este paso y cuando das este paso estás hollando el sendero y cuando este paso es uno en el camino de regreso y con plena conciencia te devuelves hacia ti más allá de la sensiblería y la sensibilidad asumes la condición de la responsabilidad que te humaniza entonces estás construyendo el nuevo mundo ese nuevo mundo tiene una condición la comprensión amorosa la compasión y cuando tú constituyes esa materia prima de la compasión automáticamente se expresa en ti en tus relaciones humanas en tu humanidad y en tu naturaleza porque haces parte de toda la naturaleza el plan de la creación el programa de la creación reconoces la música la partitura única la sinfonía que tú vienes a ejecutar en el universo y así la música de las esferas es parte eres parte de este gran programa pero eres una parte única e irrepetible y algo maravilloso ya no sólo eres la música ya no sólo eres el músico ya no sólo eres el instrumento de tu personalidad y de tu biología y de tu carácter sino que en ese momento te conviertes en creador emprendamos juntos un camino pero reconozcamos algo muy especial nosotros nosotros cada uno de nosotros somos el punto de partida somos la meta y somos el camino el caminante hace camino al andar como nos decía el poeta vivir es caminar y es caminar hacia nuestro origen es un camino de regreso a través del cual por el método sagrado del servicio toda la naturaleza asciende de nuevo hacia su origen cuando nosotros generemos ese puente del servicio entre la personalidad y el alma cuando en nosotros humanidad se conecten los tres reinos de la naturaleza a través del cuarto que es el reino humano a la quinta esencia al reino del alma y descubrimos que la nota clave del alma es el servicio que basta el sacrificio el oficio sagrado de servir entonces vamos a vivir como lo que somos vamos a vivir como almas y reconociendo nuestra alma individual vamos a reconocer el ánima mundi el alma del mundo el alma de la naturaleza el alma que canta y danza en cada uno de los instrumentos de la naturaleza y así reconociéndolo vamos a construir una unidad que parte de la diversidad a esa unidad la llamamos integridad y esa integridad la reconocemos cuando no disociamos el ser del tener el ser del hacer y cuando servimos es decir cuando proyectamos lo mejor de nuestro ser a nuestro hacer en una corriente la corriente del agua abundante de la vida que llamamos el amor vivir es servir decía la madre Teresa de Calcuta quien no vive para servir no sirve para vivir vivamos vivamos y hagamos de la vida una fiesta de la vida una danza celebremos este festival de la buena voluntad no solo ahora a finales del mes de junio y en medio del solsticio sino que vamos a celebrar este festival en cada paso de la danza en cada paso del camino de la vida en cada día en cada instante con plena conciencia de lo que somos conciencia de nuestra humanidad y saber que esa conciencia cuando va más allá del intelecto y el entender es la conciencia de la comprensión amorosa que mueve todas las corrientes de buena voluntad en el mundo un abrazo para todos muchas 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 gracias muchas gracias y